6 y 24, vamos a conocer en la siguiente nota el perfil de la nueva presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Ella postuló dos veces sin éxito al Parlamento, además fue candidata a la vicepresidencia en las elecciones del 2016. ¡Sí, juro! Oficialmente pertenece a Acción Popular desde el 2004, pero por su sangre corre la lampa desde que nació. Como hija de Miguel Alba Orlandini, tuvo a dos grandes maestros, su tío Javier Alba Orlandini y el propio Fernando Belón de Terry. Así le inculcaron los principios de hacer una vida política al servicio de los ciudadanos. Estaba siempre metida en la política desde pequeña, escuchando las historias familiares. María del Carmen Alba Prieto es casada y madre de tres hijos, abogada de profesión por la Universidad de Lima. Cuenta con un máster en gerencia pública, un máster en seguridad social y una especialización en derecho laboral. Con más de 20 años de experiencia en el sector público, ha sido asesora legal en la ONP en el 2011, asesora de la bancada en el 2012 y asesora legal en el Ministerio del Trabajo en el 2016. Soy una mujer de partido, de origen cajamarquino, orgullosa de pertenecer a una organización política democrática y llevar un apellido de tradición en Acción Popular, que siempre tendré presente. La candidata se afilió a Acción Popular en el 2004 y fue secretaria nacional de Asuntos Electorales entre 2007 y 2009. En el 2006 postuló al Congreso sin éxito. En el 2010 fue elegida como regidora por el Distrito Limeño de Santa María del Mar y el año pasado postuló también a las elecciones congresales extraordinarias. En octubre del mismo año fue presentada como candidata a la primera vicepresidencia con Alfredo Barnechea, hasta que éste se retiró de la contienda. Experiencia, capacidad y sobre todo amor al Perú es lo que caracteriza a este equipo. Criticada en su momento por considerar que el gobierno de Manuel Merino de Lama fue constitucional y nada autoritario, Alba asume la presidencia del Congreso del Bicentenario, con la difícil tarea de ser un puente con el Ejecutivo tras un complicado periodo postelectoral. Gracias.